¿Qué es la interpelación? Bueno, hemos asistido a la interpelación solicitada por la resolución 318 de la legislatura para informar sobre los temas que eran objeto de la interpelación. Los agrupamos en tres cuestiones, lo que tiene que ver con la organización y estructuración del sistema educativo provincial, lo que tiene que ver con las obras de infraestructura y las inversiones también en conectividad y en recursos tecnológicos y finalmente abordamos el tema más complejo, que es el de la cuestión salarial de los docentes. Creo que la reunión fue muy fructífera, hemos intercambiado muchas opiniones y a la vez hemos planteado el difícil problema que tiene hoy la educación pública de gestión estatal en la provincia de Chaco para que podamos comenzar a resolverlo de la manera más seria y más coordinada posible. ¡Gracias!